¡Hola! ¡Muy buenas! Para algunos de ustedes ya habrá acabado el verano hace algunos días, pero aquí, en el municipio donde nos encontramos, no acaban hasta que no pasan sus fiestas en honor a la Virgen de la Soledad. Y es que nos encontramos en Belayos para disfrutar con todos sus vecinos de sus fiestas patronales. Así que empezamos con la ofrenda floral. Pues nos encontramos ahora con el alcalde de este municipio de Belayos, Lorenzo, que has vivido estas fiestas cientos, bueno, cientos de veces, no, decenas de veces como vecino, y ahora por primera vez te toca como alcalde. Correcto, aquí estamos, desde pequeño viviendo además en el pueblo y disfrutando de esta fiesta. Bueno, supongo que este cambio de puesto, ¿no?, de ser un vecino corriente a ser alcalde también conllevará ciertos cambios en cómo vives estas fiestas. Correcto, sí, bastante más nervioso y con bastante menos tiempo, pero muy bien. Bueno, ¿cómo se plantean estas fiestas que comienzan hoy con ese chupinazo y durante unos días, pues el pueblo, una celebración gigantesca? Correcto, empieza hoy, vamos a tener esta noche un pequeño encierro y mañana una clase plástica taurina también, tendremos verbena, tenemos comida popular y, bueno, con muchas ganas de que la gente disfrute de nuestra Virgen de la Soledad, a la que tienen mucha devoción. Y además, por las noches también esas verbenas, ¿no?, que amenizan las largas noches en Belayos. Correcto, mucha verbena, mucha fiesta. Bueno, ¿cómo se vive en estas fiestas siendo vecino de Belayos? Pues bueno, siendo vecino de Belayos se vive con mucha intensidad, ¿vale? Es la fiesta más importante que tenemos a lo largo del año, además es una fiesta muy arraigada y que tiene unas raíces de hace mucho tiempo, donde la gente se ha movilizado mucho y ha luchado mucho por sacar estas fiestas adelante, tener una plaza de toros, hacer el festejo, que no es fácil porque económicamente es mucho dinero, y aquí participa todo el mundo, participa el ayuntamiento, participa la gente poniendo dinero de su bolsillo, haciéndose socio y demás. Bueno, y unas fiestas que ya caen tarde, en mediados de octubre, pero que vosotros os encargáis de caldear. Claro, correcto, y además ponemos la guinda al pastel a todo el año, ya prácticamente después ya no hay fiestas. Porque el verano aquí en Belayos dura hasta estas fiestas. Hasta estas fiestas, correcto. Bueno, pues ya te dejamos que tomes tu posición como alcalde de este municipio y que disfrutes mucho de estas fiestas. Encantado, muchas gracias. Bueno, y en estas fiestas del año 2019, va de novatos, porque un alcalde que se estrena y también un cura que se estrena en estas fiestas, feliz, ¿cómo las estás viviendo de momento? Pues muy bien. Para mí es descubrir un pueblo, descubrir cuál es su devoción, intentar ver cuál es su fe, y voy viendo que tienen amor a la Virgen. Va viendo que son gente acogedora, se disponen con libertad a decirte las cosas, a invitarte, si puedes, muy bien, y si no, pues quedan tranquilos también. Esta Virgen, que es la Virgen de la Soledad, háblanos un poco de esta vocación. La Soledad es el momento de la Virgen cuando muere Jesús, que experimenta la soledad, la soledad de que se la muere el Hijo, se queda sin el Hijo, y hace sentir a la Virgen lo que siente toda persona que en este mundo siente la soledad, porque se encuentra solo, porque pierde a un ser querido, y el refugio de todos aquellos que se encuentran solos para ayudarnos a mirar más allá de ella. Es un poco contradictorio, ¿no?, que en esta Virgen de la Soledad todo el pueblo quiera estar junto, ¿no?, que nadie quiera sentirse solo, todos arropados en este municipio. Al fin y al cabo nuestra fe es una paradoja. Es llegando a la soledad donde uno llega a descubrir el valor de Dios y el valor de los demás. Es acudiendo a la Virgen que nos lleva a ver más allá de nuestra situación y a llevarnos al amor a Dios y al amor a los hermanos. Bueno, ¿y cómo te ha acogido este pueblo? Como señalábamos, llevas poquito, llevas tres semanas. ¿Cuál ha sido el recibimiento de los vecinos? Pues muy bien, empezando por el monaguillo Andrés, que sabía mi nombre y apellidos antes de llegar. Pues a empezar a todas las mujeres que enseguida pasaron. Hay que estar preparados, ¿eh? Para cuando viene el jefe ya hay que saber cómo se llama. Claro. Siguiendo por las mujeres que entraron luego a ofrecerse lo que hiciera fuera necesario y a hacer su casa, a la gente ahora por el pueblo que te va parando y te va saludando. Muy bien. Pues te deseamos unas felices fiestas y una gran andadura en este pueblo. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga. Y una vez realizada la ofrenda floral, Anamari Pindado, presidenta de las Amas de Casa, ¿qué es lo que queda aquí? Pues ahora vamos a tener una cena de hermandad. Todo el mundo va a participar cenando y después, a continuación, vamos a tener el encierro de los toros. Pues yo, si para participar hay que comer, yo participo. Encantado, ¿eh, Anamari? No hay ningún problema, quedas invitado. ¿Qué tenemos en el menú? Barbacoa. Y de postre, tarta. De postre, tarta. ¿Cómo os lo montáis aquí, eh? La verdad es que muy bien. Además, esta es una fiesta que procuran venir todos los hijos del pueblo que están fuera. Bueno, ya ha empezado aquí el ruido, el jolgorio, esto es... Una locura, pero una locura muy sana. Y luego también tenemos verbena. Sí, a continuación. ¿Y aquí cómo termina la noche, aquí en Belayo? Pues yo creo que bastante animados porque además mañana van a por los toros. Porque luego por la tarde tenemos un festival taurino. Bueno, Anamari, que ya no nos escuchamos mucho, así que que te lo pases muy bien con todas las amas de casa de aquí. Aquí, que venga todo el mundo, que se lo va a pasar fenomenal. Alcalde nuevo, cura nuevo, peña nueva, para que luego digan que en los pueblos no nos renovamos, ¿eh? Claro. Aquí en Belayo estamos súper renovados. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿por qué habéis formado esta peña? ¿Quiénes la formáis? ¿Cuánta gente somos? Somos gente del pueblo, somos 21. 21. Lo que pasa es que somos gente del pueblo, pero que no vivimos aquí. Entonces venimos todos los fines de semana y porque tiene mucha marcha el pueblo, está muy bien, nos gusta y tal. Y hemos decidido, pues para la fiesta, formar una peña porque es más divertido estar con gente, con peñas y tal. Ese es el motivo. Bueno, ¿qué planes tenéis para estas fiestas? Pues mira, pasar estos tres días lo mejor posible, divertirnos, bailar, comer y todo lo que haga falta. Los torritos de Belayo, que son muy chulos, hay encierros, hay recortes, hay de todo, genial. Y beber poco, imagino, y todo agua, agua. No, cubatitas de vez en cuando. Con agua congelada, agua congelada, que si no están calientes sientan mal. Entonces sientan mal. Bueno, y este primer día de fiestas, ahora empiezan las fiestas con el chupinazo, ¿qué nos depara esta noche? Pues luego después los fuegos artificiales, encierro, mañana por los toros y todas las historias. Y el baile, y el baile, el baile, el baile. También nos gusta el baile. Hombre, claro. Somos marchosas que te mueres. La de medallos, mucha marcha. Bueno, me están entrando ganas incluso de quedarme aquí, ¿eh? A pasar... Harías bien, harías bien, te lo prometo. Cuidado a quedarte. Aquí está, en medallos estoy invitado a todo el mundo a divertirse y a pasárselo. ¡Suscríbete al canal! Y tras una intensísima noche de celebración, mucho baile, mucha fiesta, muchas canciones, mucha música, hay que reponer fuerzas con una buena paella a cargo de Raúl, como no puede ser de otra manera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, no podía ser. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal está yendo esta mañana aquí en Belayo? Bien, hombre. Como siempre, con cariño y con buenos productos, pues siempre va más o menos bien. Aquí veis, mejillón, gambón, cigala, almeja, un poquito de cariño y nada, esperamos bastante gente, la verdad. Mira la cola que se nos ha preparado. Porque ayer ya estuvisteis dando la cena aquí, si no me equivoco. Exactamente, ayer les dimos una parrillada con una tarta y ahora estamos aquí dándoles también la comida. O sea que todo, si sale bien, va a ser gracias a vosotros que les estáis dando fuerza a los vecinos de este pueblo. Bueno, hombre, algo más. Nosotros ponemos lo que podemos, pero bueno, ellos tienen otras actividades. Llevan aquí toda la mañana con el toro, para arriba y para abajo, dando guerra con el camión. Ahora se van a dar cinco que tienen los toros ya propiamente y bueno, yo creo que tienen bastantes actividades y bastante fiesta. Como decíamos, esta mañana, paella. Cuéntanos, ¿cuántos kilos, qué ingredientes tiene esta paella? Pues como te decían, tenemos puesto pollo, lomo magro, cigalas, gambones, almeja, mejillón, fondo de verdura, fumé de pescado. Lleva 45 kilos de arroz, nosotros echamos siempre 110, 120 gramos. Eso es para 400 personas, pero siempre por si acaso, pues tratas de no quedarte corto y que la gente repite y quede contenta. Por eso venimos año a año. Perfecto, Raúl, pues ya te dejamos que sigas sirviendo, que la gente está con mucha hambre. Sí, vale, venga, muchas gracias. Os dejamos un plato para vosotros. Perfecto, muchas gracias. Nada, vosotros. Ya vemos como los vecinos de Belayos están esperando para degustar esta riquísima paella. Usted, vecino de Belayos, también no originario, pero vecino de aquí. Sí, también, sí, pues muy rica. La verdad que todos los años nos lo pasamos muy bien. También somos muchos y muy avenidos, que es lo principal en los pueblos, que nos llevemos bien. Y eso es lo importante. Porque usted no es originario de aquí, pero la han acogido muy bien. Vengo mucho porque aquí vive mi hija, y mi yerno, y mis nietos. Entonces, pues me llevo muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de las fiestas de Belayos? De las fiestas de Belayos, pues comer y divertirse, que es lo principal, y pasarlo bien. Una parte fundamental en estas fiestas son las comidas. Ayer cena de hermandad, doy comida de hermandad, todo el pueblo junto, siempre alrededor de un plato. Sí, sí, es lo principal. Compañía, todos en compañía, que nos lo pasamos muy bien. Y estamos todos juntos y disfrutamos estos días de estar todos en compañía. ¿Cuál es su parte favorita a las fiestas? Bueno, pues todo. La procesión, la misa, la comida de hermandad, todo, todo es muy bonito. ¿Y luego el baile? ¿Es usted bailonga? Hombre, claro, muchísimo, muchísimo. También está muy bien el baile. ¿Pero qué es lo que más le gusta? ¿El paso doble, las jotas, el cha-cha-cha? No, que pongan. Todo está muy bien, todo está muy bien. Bueno, pues luego, si quiere, nos echamos un baile. Vale, claro que sí. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a seguir conociendo aquí a los vecinos de Belayos, como este señor, que está esperando también aquí, está esperando a esa riquísima paella. Sí, sí, estamos esperando aquí a la cola, a ver si nos toca. Llevamos aquí media hora esperando. Bueno, ayer comenzaron las fiestas de Belayos. ¿Qué tal se dio la noche? Muy bien, muy bien. Nada más que el encierro no estuvo muy allá. Tardó mucho la vaca en salir, pero vamos, muy bien. ¿Pero corrió usted el encierro? Uy, estoy lo bueno para correr. Bueno, pero con el... Con el carro más alto, como se decía antiguamente, en el carro más alto. Pero con el bastón sí que puede azuzar un poco a la vaquilla, ¿no? Al toro, para que... Un poco a los cuernos, sí. ¿Pero qué nos queda aquí en las fiestas de Belayos? ¿Qué nos queda por delante? Hoy la comida, la corrida de hoy, de toros, y luego mañana ya la fiesta, que es el domingo grande. ¿Y esta noche también baile? Esta noche también baile. No sé si correr, encierro no corre, bailar, baila. Bueno, poco, pero bailo. Se intenta, por lo menos. Claro, es que estoy muy enfermo, hombre, y demasiado que ya me he salido lo que tenía. Bueno, pues nada, que se lo pase a usted muy bien y disfrute mucho de lo que quiera. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Pues ya lo ven, los majos que son los vecinos de Belayos. Nosotros vamos a seguir conociendo este fantástico pueblo. ¡Más allá. ¡Más allá, makes allá! ¡Lay, lalay, 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 lalay! ¡Le,� te doy la, 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 la-la, la, la-la, 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora estamos con una de las peñas que participan en estas fiestas de Belayos con Me Coloco. Sí. ¿Y ese nombre dónde viene? Pues vea, explícaselo tú. Ya hace muchos años. Sí, bebemos mucho y eso. Ahora ya no tanto, hay hijos. Y ahora la peña se podría llamar Me Coloco, pero menos. Sí. Ya no Me Coloco se llama ahora. Ya no Me Coloco. Pero ¿qué tal están yendo a las fiestas? Muy bien, nos lo estamos pasando muy bien. Recomiendo a todo el mundo que venga a las fiestas de Belayos, que son las mejores. Nosotros estuvimos ayer en la cena, luego ya nos fuimos. El baile no lo hemos visto. Algunos de los que estamos aquí, ¿qué tal fue? Muy bien, muy bien. Esta fenomenal nos lo pasamos muy bien. Muy animado todo. Y ahora lo que queda por delante, ¿qué nos queda aquí? Pues a los toros y a seguir disfrutando con el baile y todo. Y una vez ya terminan las fiestas, ¿cómo se queda el cuerpo aquí? Bueno. Nos cuesta mucho recuperarnos, meses y meses. Recuperarnos. Cada vez más. O sea, que pide una semana de cama. No perdona ya. A mí también me pasa, y mira, tengo 29 años. Pues hijo, muy pronto te pasa, muy pronto. Bueno, pues que os lo paséis muy bien. Muchas gracias. Pues desgraciadamente en este punto es en el que nos despedimos, porque nosotros nos vamos ya de velayos. Pues eso sí, como ven a mi espalda, la fiesta aquí continúa. Así que que se lo pasen muy bien.